No sé en dónde encontrar tu octavo que me lleva a ti Recorre esta galaxia por ti Estoy enfermo Estoy enfermo Ya apagué las luces Ya cerré mi puerta Y apagué mi celular Y ya cerré mis ojos pa' verte otra vez A veces me desespero cuando me despierto Después de soñar que estoy grabándote bailar Es que siempre he sido terco y tú también terca Siempre era una guerra que nunca se terminó Y hasta empecé unas clases de terapia Salí con varias, ninguna te alcanza No te alcanza Me retienes a tus pies No es fácil de aceptar Que no te tengo aquí ¿De dónde te salió que ya no me querías a mí? ¿De dónde te salió que ya no me querías más? Entre más botellas no me pueden callar Entre más botellas solo te piensan más Me entran las ganas de ir a buscarte Ir a buscarte No te alcanza Y hasta empecé unas clases de terapia Salí con varias, ninguna te alcanza No te alcanza No te alcanza No te alcanza Me tienes a tus pies No es fácil de aceptar Que no te tengo aquí ¿De dónde te salió que ya no me querías a mí? ¿De dónde te salió que ya no me querías a mí? ¿De dónde te salió que ya no me querías a mí? ¿De dónde te manejo y en dónde te encuentro? ¿Te siento muy lejos? Mejor ya te dejo Donde sea que estés Donde sea espero que estés muy bien